Alex Kroos, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Kroos te ayudará. Bueno, una vez fui parado pasando el Golden Gate Bridge, la policía que me detuvo, dice que iba a exceso de velocidad. Ok. En ese momento que él me detuvo, sino que alguien... Exceso de velocidad. Pero que alguien le había dicho. Había detectado de que yo iba por encima de los 45 millas. ¿Es esto aceptable o es here say? Alguien más le dijo a la policía que este iba speeding. Oh, ¿alguien más le dijo a la policía? Ya es perfectamente legal. Ajá, continúe. ¿Y le pueden dar el tiquete? Pues la cosa es que la policía se puede basar en las declaraciones de otras personas. No es necesario que el policía mismo vea que se ha cometido la falta. Si el policía recibe un reporte de que alguien está cometiendo una falta, ellos pueden actuar. No hay nada en la ley impidiendo eso, señor. Ok, gracias por la consulta. Gracias. Gracias. O sea que si a mí me caiga... Bueno, si le caigo mal a alguien y luego dice, este señor en ese carro iba manejando como que borracho... Sí, sí. Reckless driving. Manejando peligrosamente. Y la policía me va a detener y... Ya, lo puede ser. Eso pasa muy frecuente en los casos de DUI, de manejo de infancia. Es algo súper común que alguien llama a la policía y dice, hey, alguien está manejando peligrosamente. Y la policía va a investigar y dice, oh, es verdad, ok, lo paramos. ¿Qué tipo de carro es? ¿Qué tipo de carro es? Y lo van y lo paran o... Sí, alguien reportó que estabas manejando como un loco. Vamos a ver, ok, come on. Y esa es buena excusa para detener. Vicencia, registración, come on, let's go, let's go, buddy, come on. Y ahí ven la causa probable. Oh, ok, pues empezamos los exámenes de sobriedad y pues ahí termina la historia, Marcos. ¿De la cárcel? Exactamente, Marcos. Y no parece que te llaman a ti. Exactamente, Marcos. ¿A qué número? Pues es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos.